Guardia Tyrone, revoltándose a su deber. Soy un guardia y voy camino al Yukon. Soy un guardia y voy camino al Yukon. Soy el guardia perfección si necesita protección. No hay nadie que lo haga como yo. Los deberes me llaman, los deberes me llaman. Soy un guardia y voy camino al Yukon. ¿Listo para una aventura en el salvaje Yukon? Guardia Tyrone, revoltándose a su deber. Muy atentos, cuidamos la bola de nieve. Estamos muy atentos, sin una distracción. Muy atentos, esto es lo principal. Pues somos guardias, atentos, el servicio es primordial. Cuidado con los asaltantes de fuertes. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Soy un guardia y voy camino al Yukon.